hola hola bienvenidos a todos ustedes a este su canal mi nombre es juni valenzuela y le doy la bienvenida a todos ustedes a este primer vídeo de este año 2024 bueno pues en esta ocasión para este proyecto yo voy a estar utilizando estos dos colores de mostacillas en negro y el plateado es mostacilla del número 11 0 es de la marca john beat pero como siempre les digo los colores son opcionales ustedes pueden utilizar los colores que ustedes más les gusten ok entonces también vamos a estar utilizando unas tijeritas para cortar los sobrantes de hilo y este y también vamos a estar utilizando un quemador un encendedor para quemar nuestros sobrantes de hilo este voy a estar utilizando para la parte de arriba este hilo de la marca vida long que como ustedes saben me gusta mucho es de la marca white fire es de punto 15 milímetros y es en color blanco ok también vamos a estar utilizando este hilo para hacer los flecos la parte de arriba la vamos a hacer con el hilo que les acabo enseñar y los flecos lo vamos a hacer con este con este hilo que es también de la marca john beat vamos a estar utilizando también vamos a estar utilizando estas agujas para mostacillas y en esta ocasión yo voy a estar utilizando una del número 12 pero cualquier aguja que ustedes tengan para trabajar con mostacillas este va a funcionar perfectamente vamos a tener también unos alicates a la mano para en caso que se atore nuestro trabajo muy bien entonces para empezar vamos a estar tomando 12 mostacillas del color negro y las vamos a llevar hasta casi el final del hilo y nos vamos a regresar por todas las mostacillas hacia la parte de arriba y entonces ya que pasamos por todas las mostacillas vamos a tomar nuestros dos hilos y vamos a hacer un nudo y apretamos bien de esta manera entonces ya que tenemos nuestro nudo hecho vamos a cortar un poco nuestro sobrante no lo voy a cortar todo pero sí para que no esté estorbando y nos vamos a pasar por las siguientes dos mostacillas de donde hicimos nuestro nudo vamos a pasar por dos mostacillas ok por estas dos muy bien en esta vuelta vamos a estar tomando esta serie de dos mostacillas plateadas una negra y dos plateadas y vamos a estar colocando en cada otra mostacilla o sea vamos a ir brincando una estamos saliendo por aquí brincamos esta de aquí y nos pasamos por la que siga y así vamos a hacer toda la vuelta hasta que tengamos seis petalitos en total nuevamente vamos a volver a tomar la misma serie de dos mostacillas y vamos a hacer lo mismo estamos saliendo por esta mostacilla brincamos esta y nos pasamos por la que sigue que sería esta que está aquí ok y así vamos a continuar haciendo toda la vuelta hasta que tengamos nuestras seis este petalitos entonces vamos a hacerlo y aquí nos vemos antes de colocar el último petalito muy bien entonces aquí ya estoy por colocar el último petalito voy a tomar la misma serie estoy saliendo por esta mostacilla negra voy a brincar esta y voy a terminar justo en la mostacilla donde empecé donde empecé este primer pet esta primera vuelta de estos petalitos que estamos colocando ok y nos vamos a subir a la mostacilla negra del primer petalito que colocamos en esta vuelta entonces nos subimos y pasamos por la negra también ok y aquí en esta vuelta también es muy sencilla en esta vuelta vamos a estar colocando esta serie que está compuesta de una mostacilla plateada tres negras y una plateada y esto las vamos a estar colocando en cada de punta de cada petalito estamos saliendo por esta negra que está en esta punta nos vamos a ir a la siguiente punta que es la mostacilla negra ok así volvemos a tomar la misma serie una dorada perdón una plateada tres negras y una plateada y nos vamos a la siguiente punta que sería esta mostacilla negra que está aquí y así vamos a colocar en toda la vuelta de punta a punta la misma serie hasta que terminemos aquí cuando vayamos a conectar aquí aquí nos vemos muy bien aquí ya estoy por colocar la última por cerrar esta vuelta y colocar la última serie entonces vamos a tomar la misma serie que estamos con la que estamos trabajando que es una plateada tres negras y una plateada estamos saliendo por esta negra y nos vamos a ir a la negra por donde comenzamos y nos vamos a subir a la mostacilla plateada de esta manera aquí vamos a empezar nuestra siguiente vuelta muy bien en esta vuelta vamos a tomar dos mostacillas plateadas y una negra estamos saliendo por esta mostacilla plateada nos vamos a colocar en la del medio de estas tres negras de esta manera así ahora estamos saliendo de mostacilla negra entonces vamos a tomar primeramente la mostacilla negra y luego las dos mostacillas plateadas y esto las vamos a pasar por estas tres mostacillas que están aquí que sería una plateada una la negra y una plateada de esta manera aquí lo que estamos haciendo es formando la florecita del medio se fijan muy bien ahora estamos saliendo de mostacilla plateada entonces primero vamos a tomar nuestras dos mostacillas plateadas y luego nuestra mostacilla negra y la vamos a colocar por la del medio de estas tres negras de esta manera a continuación tomamos una mostacilla negra y dos plateadas y porque estamos saliendo de negra primero vamos a tomar la negra y luego las dos plateadas porque vamos a hacer la plateada nos vamos a colocar por esta plateada por la negra y por la siguiente plateada o sea estamos pasando por tres mostacillas ok de esta manera y así vamos a continuar haciendo toda la vuelta hasta terminar en este punto muy bien entonces aquí ya estoy por completar mi última vuelta en esta en esta que empezamos aquí entonces vamos a tomar dos mostacillas del color plateado y una negra y la vamos a colocar por esta mostacilla negra que tenemos aquí en el medio ahora estamos saliendo de la mostacilla negra y vamos hacia la mostacilla plateada entonces vamos a tomar primeramente una mostacilla negra y luego las dos plateadas y nos vamos a pasar por estas tres y vamos a subir por estas dos del primer petalito que formamos aquí si pueden pasar por todas al mismo tiempo está bien si no este pueden hacerlo de una en una ok con mucho cuidado de esta manera así y aquí ya tenemos terminada esta vuelta ok muy bien esta va a ser nuestra última vuelta entonces aquí ya vamos a empezar a cerrar nuestros petalitos y vamos a unir nuestros petalitos también ok entonces para terminar de formar nuestro petalito vamos a tomar cinco mostacillas del color plateado y estas estamos saliendo por esta mostacilla plateada que está aquí vamos a brincar todas las negras y nos vamos a colocar por la siguiente mostacilla plateada y aquí acomodamos para que se vaya acomodando el piquito de nuestro de nuestro petalito ok muy bien a continuación para unir los petalitos vamos a tomar tres mostacillas del color negro y estamos saliendo por esta mostacilla que está aquí nos vamos a ir al siguiente pétalo por la primer mostacilla o sea por esta que está aquí muy bien nuevamente vamos a tomar cinco mostacillas del color plata y estamos saliendo por esta mostacilla plateada vamos a brincar todas las negras y nos vamos a colocar por la primer mostacilla plateada que tenemos en el siguiente lado y nuevamente acomodamos nuestro trabajo de esta manera nuevamente para unir nuestros pétalos vamos a tomar tres mostacillas del color negro estamos saliendo por esta mostacilla plateada nos vamos a ir al siguiente pétalito por la primer mostacilla que tenemos aquí de esta manera muy bien entonces vamos a tomar nuevamente cinco mostacillas del color plata estamos saliendo por esta mostacilla plateada que tenemos aquí vamos a brincar todas estas negras y nos vamos a colocar por la siguiente mostacilla plateada que sería esta que está aquí de esta manera nuevamente para unir nuestros pétalos vamos a tomar tres mostacillas del color negro y nos vamos a ir al siguiente pétalito por la primer mostacilla que tenemos aquí la primer mostacilla plateada y vamos a continuar haciendo lo mismo hasta llegar a este pétalo y aquí nos vemos para unir estas tres estos dos pétalitos aquí para colocar nuestras tres mostacillas negras aquí ok muy bien entonces aquí ya estoy por unir mis últimos pétalitos de esta vuelta entonces estoy saliendo por esta mostacilla acuérdense que estas cinco son las que colocamos en esta vuelta entonces nos vamos a colocar por la que está antes y vamos a subir a la que quedó en el medio o sea vamos a pasar por estas tres mostacillas y nos vamos a subir a la de la puntita o sea que vamos a salir a esta mostacilla que está aquí aquí ok muy bien entonces ya que estamos aquí en la punta de esta de este pétalito vamos a tomar seis mostacillas plateadas y vamos a formar lo que va a ser el ojalito de nuestro arete estamos saliendo hacia este lado entonces vamos a colocar en sentido contrario de como está saliendo nuestra aguja o nuestro hilo y nos vamos a dar una vuelta para reforzar el ojalito muy bien hasta este punto ya está terminado prácticamente nuestro arete en la parte de arriba nos queda colocar nuestros flecos entonces para eso lo que vamos a hacer es que acuérdense que yo estoy usando un hilo más grueso entonces voy a cambiar de hilo voy a colocar este hilo flexible para poder hacer mis flecos ok bueno vamos a perder nuestro hilo por algunas mostacillas vamos a hacer algunos nuditos vamos a cortar y vamos a tomar y vamos a quemar este hilo de una vez bueno pues hagámoslo y aquí nos vamos muy bien entonces miren aquí yo ya coloqué un metro y diez centímetros de hilo no creo que los voy a ocupar todo pero siempre es mejor que sobre a que falte les voy a mostrar cómo coloco yo el hilo porque en esta parte me voy a abrincar los piquitos de los pétalitos para que se queden un poquito mejor formados entonces voy a empezar de esta parte aquí voy a colocar mi aguja y voy a jalar mi hilo hasta que sólo me quede un pedacitito como este y lo voy a detener con mis dedos para que no se me vaya a ir aquí voy a hacer un nudito y lo voy a pasar por este ojalito que se forma de esta manera así y jalo bien y luego me voy a subir por estas tres mostacillas si no pueden subirse por todas al tiempo acuérdense que hay que subir mejor de uno en uno para no forzar nuestras mostacillas y quebrarlas entonces subo mejor por una así y luego después me voy a subir por las siguientes dos mostacillas de esta manera aquí me lo voy a pasar por tres de una vez ok no no voy a pasar por esto porque aquí quiero formar un piquito entonces necesito salir por estas dos y luego vamos a brincar la de la punta que sería esta y nos vamos a pasar por todas estas acuérdense que si no pueden pasar por todas no forcen las mostacillas vayan de una en una pero si les permite pasar pues entonces pasen aquí voy a hacer otro nudito porque cuídense que estoy que estamos agregando hilo entonces queremos que quede bien asegurado ahí y vamos a hacer un nudito aquí por el ojalito de esta manera y luego pasamos por las siguientes mostacillas que serían estas tres negras y luego volvemos a subir por esta y luego por dos más por estas tres ok la cosa es que aquí aquí tengo mi mío ganchito para el arete entonces mis mis este flequitos van a empezar en esta mostacilla negra entonces tengo que salir a esta mostacilla ok me falta todavía este dos pétalitos cruzar dos pétalitos para llegar a esta ok entonces aquí vuelvo a brincar la mostacilla del medio de la punta y me vuelvo a bajar por las siguientes mostacillas que serían tres en este caso vuelvo a hacer otro nudito y donde se me forma mi ojalito paso por el huequito del ojalito aprieto bien vuelvo a pasar por estas tres mostacillas me vuelvo a pasar por estas tres plateadas las mostacillas no estoy pasando por la de la punta porque acuérdense que la de la punta la estamos brincando brincando brincamos la de la punta pasamos por las siguientes tres mostacillas y aquí nos vamos a pasar a la primera mostacilla negra porque es a donde queremos salir para empezar a formar nuestros flequitos de esta manera así que aquí estamos saliendo ya muy bien entonces este es el hilo que me está sobrando porque pues acuérdense que aquí empecé a agregar mi hilo entonces lo que voy a hacer es que lo voy a cortar y lo voy a quemar de una vez o lo voy a cortar al rasmejo de esta manera todos nos quedó hay un pedacito que hay que quemar muy bien entonces aquí a lo que me lo que me fuera de cámara porque es un poco difícil estar enfocando el el trabajito muy bien entonces aquí ya estoy en donde quiero empezar a formar mis floquitos pero a mí me gusta trabajar de este lado entonces voy a voltear mi trabajo y voy a empezar a hacer mis flecos de aquí hacia acá hasta aquí vamos a hacer vamos a colocar flecos en estas negras en estas plateadas y en estas tres negras muy bien para formar nuestro primer flecos vamos a estar tomando 5 negras y luego 5 plateadas 5 negras vamos a tomar 5 plateadas y 5 negras en forma alternada y luego por último vamos a tomar 5 mostacillas color plateada esta serie de la plateada hasta abajo va a ser siempre la misma así que memoricen esta 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 serie la única que verán montando son las las primeras negras que serían aquí en en este en esta en esta parte de aquí ok entonces este vamos a llevar todo esto hasta el final del trabajo vamos a juntar con nuestro aretito de esta manera y vamos a brincar las 5 mostacillas color plateadas que colocamos al último aquí me falta 1,2,3,4 si me falta una mostacilla acá se me quedó arriba aquí está son 5 mostacillas entonces las vamos a brincar y nos vamos a regresar por todas las demás mostacillas hacia la parte de arriba de esta manera así de esta manera así ok entonces vamos a tratar de dejar nuestro fleco ni muy apretado ni muy suelto y nos vamos a pasar por esta misma mostacilla que pasamos y por dos más que serían estas dos fíjense que aquí ok aquí me acabo de dar cuenta que coloque cuatro mostacillas en lugar de tres aquí estábamos colocando tres no sé si se recuerdan para unir los petalitos pero yo me equivoqué y coloque cuatro mostacillas así que es de que pues voy a tratar de corregir el error ya no lo puedo esbaratar mi aretito pero entonces en lugar de pasar por si ustedes si colocaron sus tres mostacillas solo pásense a la tercer mostacilla yo me voy a pasar hasta la cuarta porque pues ya cometí el error aquí y me voy a tener que brincar hasta la cuarta mostacilla y tratando de dejar acuérdense el el flequito que no esté muy apretado pero que tampoco esté muy muy este suelto ok entonces aquí vamos a colocar nuestro siguiente flequito ustedes deben de tener tres mostacillas aquí acuérdense yo me equivoqué aquí tengo cuatro mostacillas pero debería de tener tres muy bien para el segundo fleco vamos a estar aumentando dos mostacillas en la primera serie de negras que tenemos que estamos colocando la demás la siguiente serie se queda igual entonces al principio vamos a colocar siete mostacillas negras cinco plateadas cinco negras cinco plateadas y cinco negras en forma alternada y luego después al último cinco cinco mostacillas color plateado y vamos a llevar todas estas mostacillas a juntarlas con nuestro trabajo de esta manera ok y aquí vamos a brincar las mostacillas del color plateado y nos vamos a subir por todas las demás mostacillas hacia la parte de arriba y así muy bien y ya que estamos que ya pasamos por todas nuestras mostacillas nos vamos a pasar por esta mostacilla negra estamos saliendo por esta mostacilla negra por esa misma mostacilla negra nos vamos a regresar en sentido contrario de cómo está saliendo nuestro hilo y nos vamos a pasar por las siguientes dos mostacillas que serían estas dos plateadas de esta manera y tenemos que estar saliendo a esta mostacilla color plateada que tenemos aquí muy bien para este tercer para este tercer fleco vamos a colocar nueve mostacillas negras y la misma serie 5 plateadas 5 negras 5 plateadas y 5 negras en forma alternada y después 5 plateadas y lo vamos a llevar todo esto hasta juntarlo con nuestro trabajo nuestro aretito de esta manera y aquí nos vamos a brincar las 5 mostacillas del color plateado y nos vamos a regresar por todas las demás mostacillas hacia la parte de arriba de esta manera y tratamos de juntarlo bien a nuestro trabajo que no quede muy apretado pero tampoco que quede muy suelto estamos saliendo acuérdense que empezamos por esta mostacilla plateada entonces nos vamos a regresar en sentido contrario por esa misma mostacilla plateada y nos vamos a brincar una y vamos a salir a la que queda en la punta de este petalito ok de esta manera muy bien para nuestro cuarto fleco vamos a colocar primero 11 mostacillas negras y después la misma serie que son 5 plateadas 5 negras 5 plateadas y 5 negras en forma alternada y luego por último 5 mostacillas del color plata y lo vamos a llevar hasta el final del trabajo de esta manera y vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo vamos a separar nuestras 5 mostacillas plateadas y nos vamos a regresar por todas las demás hacia la parte de arriba y de esta manera y acomodamos de tal manera que nuestro flequito quede con movimiento ok entonces ya que tenemos nuestro flequito hasta arriba que nos regresamos por todas nos vamos a colocar por esta mostacilla por donde empezamos y nos vamos a pasar por dos más de esta manera y acomodamos bien nuestros flequitos para que queden holgaditos y tengan bastante movimiento muy bien entonces aquí este flequito que acabamos de colocar es el flequito que está en el medio entonces vamos de retroceso y vamos otra vez a colocar ahora 9 y luego 7 y luego 5 mostacillas negras y luego la misma serie ok entonces vamos a colocar las mostacillas y nos vamos a regresar las vamos a llevar hasta el final del trabajo y aquí ok para que no se me confundan coloque 9 mostacillas negras y luego la misma serie que serían 5 plateadas 5 negras luego 5 plateadas y 5 negras en forma alternada y luego las 5 mostacillas plateadas al último estas las voy a brincar y me voy a regresar por todas las mostacillas hacia la parte de arriba de esta manera así y acomodo mis mostacillas para llevarlas hasta el final del trabajo ya que tengo mis mostacillas hasta que pase por todas mis mostacillas las tengo bien pegaditas a mi trabajo me voy a regresar acuérdense por esta mostacilla empecé a formar mis pétalos mi fleco entonces me voy a regresar por esa mostacilla pero en sentido contrario de cómo está saliendo el hilo por esta misma mostacilla que está saliendo el hilo por ahí me voy a regresar de esta manera y me voy a pasar por dos mostacillas más que sería esta plateada y la siguiente negra y acomodo mis pétalos para que tengan movimiento de esta manera muy bien para este sexto fleco vamos a tomar 7 mostacillas del color negro luego 5 plateadas 5 negras 5 plateadas y 5 negras en forma alternada y al último vamos a tomar 5 mostacillas plateadas vamos a llevar todo hasta el final vamos a brincar nuestros 5 mostacillas y nos vamos a regresar por todas las demás muy bien entonces ya que subimos por todas nuestras mostacillas acuérdense que nuestro flequito lo empezamos en esta primera mostacilla negra nos vamos a pasar por esa mostacilla negra en sentido contrario y nos vamos a pasar hasta la última mostacilla negra o sea vamos a pasar en total por las 3 mostacillas negras de esta manera para este último fleco vamos a estar tomando 5 mostacillas negras y luego después de las 5 mostacillas negras vamos a tomar la misma serie que son 5 mostacillas plateadas, 5 negras, 5 plateadas y 5 negras en forma alternada y al último colocamos 5 mostacillas del color plata y los vamos a llevar hasta el final del trabajo y vamos a hacer lo mismo nos vamos a regresar brincando nuestras 5 últimas mostacillas color plata nos vamos a regresar por todas las demás acomodamos nuestros flequitos que queden bien pegaditos pero a la misma vez que nos quede movimiento muy bien entonces ya que tenemos nuestro flequito acomodado nos vamos a regresar en sentido contrario por este mismo fleco por el que colocamos todas las mostacillas y nos vamos a pasar a la siguiente mostacilla plateada y aquí si se recuerdan yo empecé a trabajar de este lado pero en realidad yo empecé a colocar mi hilo de aquí hacia acá entonces yo volteé mi trabajo a dar en cuenta que yo debía haber empezado a trabajar así si hubiera empezado como salí, como coloqué mi hilo pero me volteé entonces aquí me falta pasar mi hilo por el medio o sea brincando la mostacilla que tengo en el medio entonces voy a hacer eso en estas dos aquí voy a acomodar mis flequitos porque no quiero que se me vayan a tensar y voy a pasar por mis siguientes tres mostacillas negras que tengo aquí aquí voy a hacer un nudito de esta manera paso por mi mostacilla plateada que tengo aquí me subo por las siguientes dos me brinco la del medio y paso por estas tres y ahora sí, aquí la razón por la cual hago esto es para que se acomoden un poquito más los petalitos y que la puntita se note un poquito más pero si ustedes no lo quieren hacer no lo necesitan que hacer entonces aquí ya prácticamente nuestro arete con flequitos está terminado lo que nos queda es pasar nuestro hilo por algunas mostacillas hacer algunos nuditos, cortar y quemar entonces vamos a hacerlo y aquí nos vemos para colocar nuestro ganchito para arete muy bien, entonces aquí pues prácticamente ya tengo terminado mi aretito lo único que me resta es colocar mi ganchito para arete y entonces en esta ocasión voy a estar utilizando estos que como ustedes saben me gustan mucho por lo práctico que son de colocar vamos a tomar nuestro ganchito vamos a colocar por el medio de nuestro ojalito acuérdense que aquí arriba colocamos seis mostacillas entonces vamos a dejar tres de cada lado vamos a tomar unas pinzas o alguna herramienta que ustedes tengan a la mano que les pueda ayudar a cerrar el ganchito de esta manera y así de sencillo quedan terminados ya nuestros aretes y pues bueno así es como queda ya nuestro trabajo terminado el día de hoy aquí yo ya tengo terminado el parecito aquí está el otro aretito y como les dije al principio o como les digo todo el tiempo los colores son opcionales entonces aquí tengo unos en color rojo con dorado que hice también para que ustedes puedan ver la diferencia y que si se puede hacer en diferentes colores también un comentario que les quiero hacer porque hay muchas personas a las que no les gustan los aretes larguitos y estos pues si quedan un poco largos pero si a ustedes no les gustan los aretes largos los pueden dejar sin flecos y quedarían de esta manera así aquí tengo el otro pero no le he puesto el ganchito para arete pero así quedarían en chiquititos miren quedan pequeños no quedan tan grandes y pues si ustedes quieren compararlo el fleco el flequito si queda pues por los flecos queda bastante larguito pero a mí si me gustan así este con los flecos entonces pero pues hay personas que no que no les gustan y pues este esta opción también los puedes dejar nada más con la florecita pero a las que les gustan los flecos y a los que les gustan los flecos les pueden poner los flequitos bueno pues por mi parte esto ha sido todo el día de hoy yo espero que les haya gustado este video si les gustó y aún no se han suscrito al canal yo los invito a suscribirse darle like y compartir por mi parte esto ha sido todo el día de hoy nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes adiós y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!